Tengo tu voz en ti, una verdad que ya se ha muerto Lo que dejaste aquí sin resolver, ya no te siento Si por tus ojos no corre el tiempo, no rompas más tus templos Te la vuelto y no vuelvas más, usa la son del teto Recuerdo tu color y me da color, ya no tenerte Mi cuerpo ya sufrió tu maldición, sale mi mente Es imposible vencer al teto para romper tus dedos Te la vuelto y no vuelvas más, usa la son del teto Mis heridas en tu piel, todo muerto sin razón ¿Cuándo aprenderás a ver el dolor de la traición? Tengo tu voz en ti, una verdad que ya se ha muerto Lo que dejaste aquí sin resolver, ya no te siento Si por tus ojos no corre el tiempo, no rompas más tus templos Te la vuelto y no vuelvas más, usa la son del teto Te la vuelto y no vuelvas más, usa la son del teto ¡Gracias!